Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho brillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Un verano en Nueva York Si todos san con prudencia Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York 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 Oye, no me eches la culpa mía, échale la culpa a Yuti Barreto Que es el que tiene esto encendido, es el señor que sale Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York, oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Japán Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York